bueno pues hola a todos yo soy marcos esto es knife spain bienvenidos a todos un domingo más a un nuevo vídeo navaja súper elegante y súper de caballero podemos decir la que hoy os traigo de la marca alemana bocker he de recordaros como siempre que cuando veáis este logotipo bocker plus esto quiere decir que pertenece esta bocker a la serie económica de la marca económica vale económica de la marca y que normalmente el producto aunque está diseñado casi siempre en alemania está fabricado en asia concretamente la pieza que yo os traigo está diseñada en china hoy vengo a hablaros de una pieza repito súper elegante súper elegante que a mí me encantó cuando la vi en la web de gómez y que dije tengo que probar esa pieza porque me parece no sé diferente a todo lo que había visto y al final lo que me gusta traeros es eso cosas diferentes y que descubráis modelos que quizás en otro canal no 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 vayáis a ver nunca no hoy vengo a hablaros de la bocker tenshi perteneciente como antes os decía a la serie bocker plus que vuelvo a repetiros está fabricada en asia así que si queréis ver qué hay dentro de esta cajita solamente como siempre tenéis que esperaros a después de la intro bueno gente pues ya estamos de vuelta y como veis esta bocker tenshi viene presentada en esta cajita de cartón negro ahí tenéis la referencia 0 1 vez 0 328 o debe ser o bocker plus tenshi meshing meshing y por este lado pues creo que pone exactamente lo mismo he de deciros que para lo elegante que es y el tipo de pieza el hecho de que vengan este estuche que vais a ver ahora no sé no me gusta mucho quizás sea lo que menos me gusta de esta pieza no que poco o nada pega este estuche con lo que vamos a ver en el interior antes os hablaba de una navaja muy elegante una navaja muy refinada y entonces no 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 sea una navaja elegante y refinada no me pega mucho con este estuche yo hubiese quitado el estuche y le hubiese metido una fundita aunque fuese de cuero sintético no pero bueno está bien porque estos estuches me gustan mucho en lo general una vez hecha a mi queja que sería digo la única parte negativa que le encontrado a esta bocker tenshi vamos a sacarla del estuche es que de verdad bueno vais a verlo ahora que una navaja tan elegante como ésta no 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 debería de venir en este estuche pero bueno el estuche es verdad que es una pasada en lo general además este tipo de estuches yo lo suelo utilizar mucho me gusta mucho porque va muy bien protegida la navaja y me gusta mucho imaginaros cuando quedo con un amigo en la calle en una cafetería cuando quedo con alguien o me voy a casa de mi abuelo a casa de mis padres y les quiero enseñar un producto nuevo que me ha llegado digamos y no le quiero enseñar la caja donde viene por si se estropea o algo ya sabéis que yo soy muy tiquismiquis para eso pues cojo cualquier navaja y la meto en este tipo de estuches os enseño en su día los despiderco o sea para proteger las navajas esto es lo más top pero como presentación de esta bocker tenshi pues no no lo veo muy bien así que vamos a desplegar la que como estáis viendo viene presentada también o guardada o protegida mejor dicho en este papelito con el logotipo de bocker vamos a ponerlo por ahí bueno ya lo habéis visto en la miniatura no sé qué hago pero bueno vamos a poner esto por ahí y hoy aquí en spain vengo a presentaros repito de nuevo la bocker tenshi o sea a ver voy a coger la mano fijaros igual tengo que quitarle un poco a ver esperar un poco tengo que quitarle un poquito de luz vamos a quitarle un poquito de luz a la cámara voy a bajarle la exposición para que la veáis mejor ahí está y ahora hemos bajado una voy a acercaros a ahí la tenéis no sé qué pasa que la cámara pasa de mí vale ahí la tenéis fijaros os la presento bocker tenshi diseñada por el fabricante y diseñador japonés kanshei matsuno combina diseño del lejano oriente podemos decir con materiales de construcción modernos o sea decidme decidme si no es una auténtica maravilla tanto como pieza de colección como pieza edc o sea me gustó muchísimo ya os digo yo la vi en la página web de gómez y dije tengo que conseguirla si o sin mandármela y me ha encantado es algo raro es algo diferente es algo a lo que no estamos acostumbrados y a mí me gusta eso no tener todos las mismas navajas y que colguemos en nuestro instagram todos las mismas navajas así que independientemente de su diseño también en lo que la he podido probar durante esta última semana a mí me ha encantado corta mirar no tengo nada preparado no tengo el folio típico preparado no voy a cortar el vídeo para ir a por el folio tal pero de verdad fiaros de mí y luego veréis por qué porque está fabricada en un acero que me encanta vale así que dicho esto navaja muy muy elegante como estáis viendo con unas líneas muy elegantes y sobre todo navaja edc luego os daré las medidas tiene un peso aproximado de unos 97 gramos daros cuenta el material en el que está hecho el mango por eso pesa un poco más así que vamos ahora dicho todo esto a verla fijaros que la forma de apertura es de perno o zoom studs creo que se le puede cambiar el perno fijaros que trae sólo por un lado para diestros y a la hora de abrirla es sencillamente increíble voy a volver a cerrar la otra vez porque es complicado y es una pena que no podáis ver vosotros cómo abre porque abre súper súper suave y eso es gracias al rodamiento de bolas que lleva en el eje también la podemos lanzar sin ningún problema voy a poneros la ahí 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 si la veis perfecta fijaros fijaros qué diseño más espectacular tiene esta bocker ten she que me ha encantado yo cuando repito vida foto dije hostia esto tengo que hacerme con ello sí o sí bueno apertura una mano como antes os decía es un studs abre muy muy suave gracias a ese rodamiento de bolas que lleva ahí y vamos ahora a hablar de la hoja como estáis viendo una hoja de perfil tanto modificada con una longitud de 68 milímetros y un grosor de quiero recordar que era 19 milímetros casi 2 milímetros de hoja que digamos que sería más o menos lo mínimo digamos así para una navaja edc está fabricada no sé si lo pone no no lo pone por la parte de atrás sí sí lo pone por la parte de atrás vamos a enfocar un poquito mejor veis el logo del diseñador cansei o la firma o llamarlo como queréis recordar que era cansei matsuno y aquí en esta esquinita en esta esquinita aquí porque tocó la cámara veis el acero que es un acero que nos gusta muchísimo acero japonés vg 10 digamos que es un acero de alta calidad es verdad que ya lleva un tiempo este acero se han fabricado otro tipo de aceros muy buenos para para el día a día y este acero ha quedado un poquito atrás pero es un acero que recomiendo muchísimo para el día a día cuya particularidad o su mayor particularidad digamos es su resistencia a la corrosión vale y también una cosa que me gusta mucho de este acero es que se le consigue muy buen filo además ya sabéis un acero totalmente patentado por patentado no como decirlo más que probado por spiderco que digamos que es la empresa que más usa ese acero no y vámonos ahora con el tipo de bloqueo que supongo que ya os habéis fijado vamos a abrirla despacito no sabéis la gozada que es abrir esta tensi y vamos a fijarnos como os digo en el bloqueo que como estáis viendo es de tipo liner lock muchos sois más de back lock muchos de liner lock yo creo que a la hora de cerrar nuestras navajas quizás sea más cómodo un liner lock además el rebaje digamos de la cacha ayuda a que sea fácil de cerrar no pero bueno si es verdad que con el paso de los años del tiempo y la experiencia que me ha dado el uso de este tipo de navajas quizás con el que yo me encuentro más seguro sea con el back lock pero este liner lock funciona genial vuelvo a deciros es una pena que no podáis tener en vuestra mano esta tensi para que veáis cómo abre esa hoja y lo bien que cierra este liner lock y tocar hablar quizás de la parte más importante de esta tensi o la que más me ha llamado la atención y como no es sumando un mango con una longitud de 90 milímetros digamos que prácticamente la medida de una victorinox normal fabricado el mango o las cachas llamando como queráis cachas en este caso como estáis viendo en latón en brass un material que gusta muchísimo muchísimo porque le da un toque súper súper elegante y un sabéis que con el tiempo irá cogiendo una pátina única digamos que mi navaja será diferente a la tuya otro dato muy importante y otra cosa que me ha gustado muchísimo es el clip que como estáis viendo es deporte profundo un clip muy finito que hace que llevemos de manera muy segura nuestra navaja en el pantalón y que ni la notemos y ya veis que repito al ser deporte profundo y estar tan tan arriba es que os digo una cosa de lado apenas se verá nuestra navaja por último quiero enseñaros el centrado de la hoja que muchas veces me lo pedís y no lo hago y no es porque no quiera o porque la navaja tenga algún problema sino porque nunca 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 me acuerdo así que hoy que me he acordado y que quiero enseñaros al 100% esta navajita porque de verdad me parece realmente espectacular pues digo venga pues voy a enseñaros voy a enseñarles el centrado navaja estupenda navaja increíble esta tensi muy bolsillera como habéis visto y si no os la queréis echar al bolsillo porque os da algún tipo de pena pues creo que es una navaja muy muy coleccionable con un diseño muy diferente a lo que estamos acostumbrados y sobre todo lo que os decía no tener algo que no es lo típico o lo común en el mundo de la cuchillería bueno pues nada más hasta aquí el vídeo de esta boker tensi de la serie boker plus recordaros como siempre que si queréis hacerlos con ella o con cualquier otro filo podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal cuchillería gómez de pamplona recordaros también que si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar un like suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis no olvidéis activar la campanita nada más nos vemos en el próximo vídeo donde sino aquí en navespain en vuestro canal favorito de cuchillería chao